Yo quisiera saber que yo te he hecho, yo quisiera saber por qué razón que es de mí, dime por qué. Si es que no tienes derecho, no permito que tú me trates así, si te ofendí, di que te he hecho, dime por qué, por qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, vengo de mí, dime por qué te he hecho, y yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón. Sabes cuánto te quiero. Yo te doy si tienes la razón. Me rompes el corazón. Yo te doy si tienes la razón. Pero quíreme, pero quíreme, pero quíreme. Yo te doy si tienes la razón. Quíreme, 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 mi chida. Y no te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, me rompes el corazón, yo te doy si tienes la razón, ay cariño, ay cariño, venda de tu amor, yo te doy si tienes la razón, si no te acercas llegan las lluvias, yo te doy si tienes la razón, y de tristeza todo seguro, yo te doy si tienes la razón, pero ven y ven, yo te doy si tienes la razón, te lo pido por favor, yo te doy si tienes la razón.